Veo que el presidente equipó a su hija con buenos misiles. ¿Quién te cree? Y editar el capítulo 4 de Resident Evil 4. ¿O fue el capítulo 3? Dejámoslo así. En el último capítulo, pues directamente estoy grabando este cuarto episodio de Resident Evil 4 en español latino, sí. Así que vamos a continuarlo desde donde lo dejamos. Y pues está muy muy buena, ya que en el capítulo anterior, para los que no lo han visto, estaré dejando por aquí una tarjetita o abajo de la descripción el link para el video anterior, para que vayan y lo vean antes de venir a verse. O ven este y ya se ven el otro, así que ustedes deciden. Y pues en el capítulo anterior luchamos contra la bestia del lago y también contra el gigante, que es como un... como un... ¿cómo había dicho? Como un troll o algo así, ¿no? Pero, en fin. Creo que aquí nos están cazando. No sé qué hice, pero... Pues vámonos. ¿O por dónde? Deja agarrar las cajitas. Ahí hay un azul. Déjalo agarrar de una vez. No sé para qué sirva de esto, pero... Pero son coleccionables, ¿no? Y ahí chinga, ¿dónde está? Se me desapareció. Aparece el puntito rojo. Ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí debe estar el buhonero. Claro que sí. Mi mejor aliado. Tengo cosas raras a la venta. ¿Qué quieres comprar? Mira, ahí hay una... Vámonos, vámonos, vámonos. Nada. Y aquí voy a tener una máquina para guardar. Claro. Sácate ahí, no. Saca. Ahí aguardamos. Dime que aquí hay balas. No hay nada para mí. Vamos a regresar al pueblo. Sí, mira, estamos en el pueblo. Pues vámonos, Duna. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos. Y si no mal recuerdo, creo que nos vamos a trinchar en el... ¡Uy! Ernie, espérate. Vámonos. Vámonos por acá. Y entonces, ¿ahora para dónde? Ah, no. No estamos en el pueblo. ¿O sí? Sí, no. No sé por qué. No sé por qué me confundo. Cuérete. Metete. Metete. Se va a cerrar eso. Deja cierro acá también. Uy no, ya salió este Vámonos, vámonos, vámonos Ahorita te curo, vámonos Y aquí también hay algo Espérate que va a subir por ella Espérate Ya está, vamos a curarnos Ya combino A ver, vamos a ver Ay, güey Creo que era curar A esta mona Pero muévete, vámonos Pero para dónde Creo que eres donde estaba cerrado antes Aquí Wtf, ya también está bardeado aquí Gpx Entonces, ¿dónde es? ¿Es acá al lado? ¿Dónde otra vez tengo que regresar? Vente, vente, vente Y aquí espérame Espérate Así que no sé trabajar en equipo Ah, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ah, hija de puta Vámonos, vámonos Hijos de su Motherfucker Ah, ¿por qué gastas balas a lo bestia? Y ahora vamos a decirle que se esconde aquí Y deja en el En el inventario Eh, ¿le puedo dar? Se mueve mucho Déjame acerco más Voy a empezar este brother Deja el Mira, hay dos Ocho de quince Y falta el de acá arriba Nueve Y hasta ahí al fondo hay otro Ay, cabrón Si pegan duro, eh Ahí está, muertos Vente Y ahora para dónde Ay, creo que ahora sí es para la otra puerta Pero tenemos que subir por acá Uy, güey Deja tiro esto ¿Lo puedo tirar? Ahora vente ¿Por acá? ¿Por acá es para acá? ¿Por la ventana? Espérate Que se me van a matar Hola Bestia, eh No, córrele Vente, vámonos Y ahí llegaron esas Cosas Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No Puede ser Con las trampas Ah, mira Con ella ya podemos Ábreme, por favor Ya la abrí Y luego Ahí está ¿Y ahora dónde estamos? ¿Era el buenero Nuestro mejor amigo? ¿Loki Aquí qué tengo que hacer? Sí, qué hay Sí, qué hay Las gentes estas Mientras tanto Intenta llegar al punto De encuentro Hecho Nos vemos A ver Uy, creo que aquí es donde se viene la horda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, Leon? Puedo admitirlo, pero estamos odiados Ya, a la cabaña Ahí está, Luis Ahí está Luis Perdone, su alteza De igual manera Antes de preguntar el nombre de otros La señorita debería presentarse Son nombres Ashley Graham La hija del presidente Ella está Ya sabes Está bien No te preocupes Ah, no importa De igual forma Siempre presentan síntomas Antes de convertirse Miren Ay, son un chingo A ver Dame chance Esta ya está tapada Vamos a tapar la otra Ya quedó Por acá arriba también hay Una incendiaria Y creo que esa va La zona de las TMP No te preocupes 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 ¿Cuánto tiempo tendré que aguantar aquí? ¿Por qué ya no? Uy, güey, hay un pendejo de... Otra vez se le salió esa madre ¿Estás de curarme? ¡No! ¡Vámonos! Ahora sí... A curarnos... ¿Cómo que no la puedo usar? Sigue viva esa madre... Déjame, voy de aquí, güey... Ahí está ella... Dura un montón esa madre, güey... A ver... ¿Rub maneuver, hombre? Bueno... ¿Y ahora qué? El puente que crucé ya no nos sirve... No tenemos más opción que seguir... ¡Ah! Olvide algo... ...¡Adelantaos un poquito! ¡Luis! Mira, fin del capítulo 2 de 2 Total 74% Vamos a guardar, por supuesto Como ya vieron en el título que da Los iba a saludar, pero Como ya vieron en la miniatura Pues, bueno, no en la miniatura Sino en el No sé si voy a poner un cuadro de texto o algo Pues donde estoy diciendo que Que tuve que grabar En otro momento ¿Quién sabe? Ah, sí, mira Parece que es el mecanismo para abrir la campanita ¿Qué puerta vas a abrir? ¿Istierda o derecha? A ver, ¿isquierda? Es como que Podré ir por el otro lado, ¿no? Oh, ya no A ver A ver Pega Ay, güey Oh, man No, wey, voy a morir Si Man Se me fue el pedo bien ¿Alguna cosa? No, 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 no No, 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 no ¿Para donde? A ver aquí que hay Y... Espera, tengo un inventario Combinar Ahí está Esto lo derribo por cualquier cosa Ok, venimos de allá Y le dije que se escondiera aquí Entonces, a ver Aquí barriles Recojo esto De barriles Recojo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Creo que aquí ya no hay más Venimos de allá A ver, ahora aquí Ay, no Ay, son dos No hay más No hay más No hay más No hay más Se queda escondido Igual le salió esa mierda Píralo, pírala Uy, falsa puta madre Uy, falsa puta madre Uy, falsa puta madre Pichinada Pichinada Ya Ya se murieron las de la sierra Creo que ya, no? No, no Le sale esa madre, güey Ah, ya se murieron las de la sierra No se murieron las de la sierra Voy a regresar Por esta Ah, menos se muere, güey Pichinada Ahí está Tiene falta Tiene falta Hijo de puta Ya Ya, por fin Era el último que faltaba Ah, me pone de pie el chinito las de la sierra, güey Espero que no salgan esas madres Creo que de ahí venimos, ¿no? Ahora tenemos que bajar Aquí uno puede simplemente bajar las escaleras Creo que es por ahí, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no? ¿Hay otro lugar para que te esconda? Si hay otro lugar para que te esconda Ya sé, ya sé, ese chingo está mal Ay, yo voy a expandir Y voy a expandir Uy, todavía entrati A ver Es momento de... De usar las... ¿Qué aparecen? Hola, bro, wey Voy a necesitar la No me haga daño Uff Pírate Ay, también le salió esa madre Ya vente ¿Qué si no? Vamos a eliminarla Ahí está Ahora si mi amol, a ver, no hay nada, balitas, por fin el buhonero. Ay, chingue, y como llego con el? Creo que era del otro lado del camino, o si puedo llegar con el? Si, gracias, es que, tengo esto aquí, y vamos desde aquí. Y esta puerta, antes de ir a esta puerta, puedo ir por el otro lado. Dime que aquí puedo guardar partida. Vale, claro que vamos a guardar partida. Y ahora si, gente, hasta aquí lo vamos a dejar ahí por el capítulo 4 de Resident Evil. Y pues ya saben que cada lunes vamos a estar trayendo un episodio de Resident Evil 4. Y pues nos vemos hasta la próxima semana con otro capítulo más de Resident Evil 4. En España, en su doblaje español latino. Así que, nos vemos hasta la próxima. Bye.